Y queda con ustedes, el cubito y el señor Pinky Cerebro. Muy bien, muy bien, silencio. Los equipos, Galilea, Flor, Roxana y Omar contra los demás. No somos demás, somos personas. Ay, yo quería que Flor... ¿Cayó? Comodín, dibujos y trazos. ¿Qué es eso? Dibujos y trazos, hijo. ¿Qué vamos a jugar? Vamos al chino, ándale. Vamos a jugar dibujos y trazos. Dibujos y trazos. Déjenlo en paz, yo lo dibujo. Ahí está el chino que es del sector, dibujan todos a la parte. A ver, el primero en pasar va a ser el chino. ¡El chino! ¡Junto para nosotros! Ay, no más, cayó. Órale, vámonos, número uno. ¿Qué hablan, eh? Número uno en cabina. Chiquen la boca a los que están dibujando a ver si hablan. Hombre, ángel, ángel, humo, ceniza, humo. Hombre, niño, muerde. ¡No, no, no! ¡Está bien, está hablando! ¡No, no, no! Le dije que no, muerto. No, 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 no. ¿Qué es esto? Humo. ¡Humo! ¡Humo, nube! Vómito, ella le escupió. ¡Volver, volver! ¡Al exorcista! ¡El chino, el chino! ¿A dónde está el chino? ¡Oh, qué gracia! ¡A ver, a mí la regaleta! ¿Se puede hablar? ¿No lo sabe? ¿Se puede hablar? ¿Le está quiciendo? ¿Qué va a hacer? ¡Eso! ¿Es buena? ¿Se puede hablar? No, sí está bien. No hablo. Chino, hablas. Le gritó. No, le gritó. No, le está diciendo no, no es esa. A ver, a ver, a ver, aquí un momento, ¿eh? Habló, anulo, lo anulo y lo amolestó. Ah, no, usted también lo amolestó. ¿Y usted sabe qué? Amolestado, perfecto. ¡Va, bró! ¿Te acabó el tiempo? Una. Una. El... 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 El número tres. El lago. El agujero. El agujero, el hoyo. El volcán. La isla. La isla. La isla. La isla. La isla no nada. Bueno, realmente sí. El arroyo. Espérame, ¿cómo se llama eso? La cascada. El paraíso. El lago, laguna, el... El norte. El norte, el... Omar Sandoval, por favor, aquí, conmigo. Número cuatro en cabina. Número cuatro. ¿Ok? ¿Fue o no? A ver, ¿fue o no? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas, ché? Se pueden partir. Se pueden partir, ¿eh? Podemos partir. Muñeco de mi, ¿eh? Muñeco de mi, ¿eh? Piojos, piojos, pulgas. Piojos. Arañas. Arañas. Piojos. Tiraña. 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 Piojos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la cama? Gaspa. Son animales. Ah, no. Piojos, piojos. Piojos. ¡Piojos! 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 Número 5, número 5, número 5 en cabina, número 5. Se lo hubiera dicho un bicho. Y el siguiente es el señor Polo Polo, no se meta usted. Tienen unos puntos, ché. Ya está corriendo, ¿eh? Eso es por la número 5. Pinto. Gaspa. Mira, cabelludo mando. Tres, las vías de tren. El tren del amor. Las vías del amor. Las vías del amor. ¡Las vías del amor! 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 ¡Mualleo! 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 ¡Número 6! ¡Número 6 en cabina! ¡Número 6 en cabina! Ah, ya entendí. Si, de alegría. Si, de alegría. Si, de alegría. Si, de alegría. Si, sienta. ¡Blaqueanieves! ¿Es una princesa? ¿Es una mujer? ¡Vesitos de oro! ¿Mualle? ¿Mualle de madera? ¡Mualle por a todos! ¡Usted es muy creativo! Número siete. Número siete en cabina número siete. ¿Qué es? Hay que leer aquí nada más. Pon un puntito por palabra. Número siete. Demasiado bien. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho palabras. Oye, donar, ojo. ¿Por qué tan poco tiempo? No. Nublado. Ya se acabó el tiempo. A ver, fíjate acá. ¿Tres minutos? Amor. Ya se acabó el tiempo. La sombra del corazón. Ya se acabó el tiempo. La sombra del corazón. Se cayó el tiempo. A ver, ¿qué hacía? ¿En lugar de otro equipo? Lo hizo muy bien. Número ocho. Número ocho. En cabina número ocho. ¿Esta novela? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Extraterrestres? ¿Mata dos pájaros? ¡No vale! ¡Chef! ¡Chef! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ada, no está el chef! ¡Mirad, no te quiero! ¡Rápido! ¡Número nueve! ¡Número nueve! ¡Mata dos pájaros! ¡Número nueve! Yo no le doy forma de paga. Yo hasta dije que era un chulo que... ¡Y yo le pagaron! ¡Yo es Caterrestres! ¿Aplausos? ¡Mata dos pájaros! ¡Sin mímica! ¡Sí, sí, claro! ¡Yo también! Vamos a aplaudirle. ¡Vamos! ¡Está viendo de pie! ¿Qué es eso? ¡Está viendo de pie! ¡Muy bien, muy bien! ¡Número diez! ¡Número diez para la siguiente será! ¡Muy bien! El equipo de Omar tres puntos, el equipo de Mayer...